Lord Stark, vuestra presencia es requerida en la Cámara del Consejo Privado. Se ha convocado una reunión. Antes debo ver al Rey. A solas. El Rey está en la reunión del Consejo Privado, mi señor. Os ha citado. ¿Se trata de mi esposa? No, mi señor. Creo que se trata de Daenerys Targaryen. La zorra está apreñada. Habláis de asesinar a una niña. Te advertí que esto pasaría. Allá en el norte te advertí, pero no quisiste oírlo. Bien, óyelo ahora. Los quiero muertos. Madre e hijo, ambos. Y a ese tonto de Viserys también. ¿Te ha quedado claro? Los quiero muertos a los dos. Os deshonraréis para siempre si hacéis eso. ¿Honor? Tengo siete reinos que gobernar. ¡Un rey! ¡Siete reinos! ¿Crees que el honor los mantiene a raya? ¿Crees que el honor mantiene la paz? ¡Es el miedo! ¡El miedo y la sangre! No seremos mejores que el Rey Loto. Cuidado, Ned. Ten cuidado. ¿Queréis asesinar a una chica? ¿Por qué la araña ha oído un rumor? No es un rumor, mi señor. La princesa está encinta. Basándoos en la información de quién. Ser Yorak Mormont. Sirve como consejero a los Targaryen. ¿Mormont? ¿Nos traéis los rumores de un traidor del otro lado del mundo y los dais por ciertos? Yorak Mormont es un esclavista, no un traidor. Pequeña diferencia, lo sé, para un hombre honorable. Incumplió la ley. Traicionó a su familia y huyó del país. ¿Cometeremos un asesinato por la palabra de ese hombre? ¿Y si es cierto? ¿Y si tiene un hijo? Un Targaryen a la cabeza de un ejército Dothraki. ¿Entonces qué? El Mar Angosto sigue separándonos. Temeré a los Dothrakis cuando sus caballos aprendan a correr sobre las aguas. ¿No hacer nada? ¿Ese es tu sabio consejo? ¿No hacer nada hasta que el enemigo esté en nuestras costas? ¿Sois mi consejo? ¡Aconsejar! ¡Convenced a este honorable necio! Creo que puedo entender vuestros recelos, mi señor. Sí, los entiendo. Es terrible lo que debemos considerar. Algo vil. Aún así gobernamos con audacia. Debemos a veces hacer cosas viles por el bien del reino. Si los dioses conceden a Zanerys, un hijo, el reino sangrará. No deseo mal alguno a esa chica. Pero si los Dothrakis nos invaden, ¿cuántos inocentes morirán? ¿Cuántos pueblos arderán? ¿No es mucho más sabio y más benigno que ella muera ahora para que decenas de miles puedan vivir? Deberíamos haberlos matado a ambos hace años. Cuando te encuentras en la cama con una mujer fea, más vale cerrar los ojos y acabar pronto. Cortarle la garganta y acabar con ello. Os seguí a la guerra. Dos veces. Sin vacilar. Sin replanteármelo. Pero no puedo seguiros ahora. El rober con quien me crié no temblaba ante la sombra de un niño nonato. Ella morirá. No participaré en esto. Eres la mano del rey, Lord Stark. Harás lo que yo ordene o encontraré otra mano que lo haga. Que tenga buena suerte. Creía que erais mejor hombre. ¡Fuera! ¡Fuera, maldito! ¡He acabado contigo! ¡Vete! ¡Vuelve corriendo, Invernalia! ¡Fuera o clavaré tu cabeza en una pica! ¡Márchate a tu mataré, grandísimo refio! ¡Yo se acababa con tu paciencia! ¡Eres demasiado orgulloso y honorable! ¡Fuera de aquí! Me marcharé con mis hijas. Prepáralas. Hazlo tú mismo. No pidas ayuda a nadie. Bien, mi señor.